La historia del movimiento comunista está llena de distintos episodios trágicos como las distintas rupturas que objetivamente disgregaron a los comunistas, pero también la unidad y el internacionalismo proletario ha sido una constante entre los comunistas. Los comunistas siempre han intentado preservar la unidad comunista contra el imperialismo y las distintas internacionales, la Cominform o el mismo Comecon, son buena prueba de ello. Si bien la Tercera Internacional o la Comintern tuvo que ser desmantelada para la Segunda Guerra Mundial, después de la guerra los comunistas volvieron a apostar por la unidad creando por un lado la Cominform y por otro lado la Comecon o el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Este consejo no fue una alianza militar ni política, sino más bien fue un bloque comercial socialista que demostró que los capitalistas no eran los únicos que podían crear distintos bloques comerciales para ayudarse económicamente. Hace unas semanas os hablé acerca de la Cominform, así que en este vídeo os voy a hablar acerca del Consejo de Ayuda Mutua Económica o el Comecom. Vamos con el vídeo, esto es RedPlaneta, ¡comenzamos! Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía de la mayoría de los países europeos se vio mermada a consecuencia de los esfuerzos que hicieron estos países para defenderse del fascismo. Los países europeos que a lo largo del siglo XX habían llegado a la fase superior del capitalismo, esto es, al imperialismo, en las nuevas condiciones post-Segunda Guerra Mundial, tenían que reconstruir el país y revitalizar sus economías. No obstante, las condiciones que se crearon en el mundo tras la guerra fueron desfavorables para el imperialismo, ya que la URSS salió reforzada de la guerra y gracias a los planes quinquenales, la economía soviética volvió a la situación en la que se encontraba antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. No solo eso, gracias a que el Ejército Rojo liberara a los países de Europa del Este, estos se desligaron del bloque capitalista y prefirieron apostar por la senda socialista que tan buenos resultados estaba dando a la Unión Soviética. Rusia, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Albania, Yugoslavia y Alemania del Este fueron los países que dejaron atrás su alianza con el imperialismo, o mejor dicho, su subordinación al imperialismo, para conformar repúblicas populares más o menos alineadas con la URSS. ¿Por qué digo más o menos? Si bien es cierto que en los primeros años de la posguerra, la mayoría de estos países, por no decir todos, se acercaron a la URSS, con el tiempo, algunos de ellos se alejaron para emprender su propio camino, como fue el caso de la Yugoslavia de Tito. Aparte de la nueva situación que se creó en la Europa de la posguerra, no debemos olvidar que la clase trabajadora de las colonias era consciente de la situación de debilidad en la que se encontraban los países imperialistas y comenzaron a organizarse en torno a los movimientos de liberación nacional para conquistar la independencia que los alejaría de la tutela política y económica de los imperialistas. En definitiva, las nuevas condiciones que aparecieron en el mundo a consecuencia de la guerra contra el fascismo trastocaron todos los planes imperialistas y demostraron que una nueva época comenzaba, la época del socialismo y de las democracias populares. Los países imperialistas eran conscientes de ello, ya que veían como los países de Europa del Este se escapaban a su control, que las colonias aprovechando el auge de la lucha antifascista estaban librando su propia lucha antiimperialista y anticolonialista y que la clase trabajadora de los países históricamente capitalistas de Europa estaban eliminando sus prejuicios hacia los soviéticos y comenzaron a organizarse en torno a los partidos comunistas. En este sentido, el Partido Comunista de Francia y el de Italia destacaron sobre los demás partidos comunistas de Europa Occidental. Por esta misma razón, el imperialismo estadounidense, al que apenas afectó la Segunda Guerra Mundial, puesto que las batallas que se libraron en la guerra no llegaron a suelo americano, salió en defensa de sus aliados capitalistas del viejo continente para contrarrestar el auge de los movimientos antiimperialistas, socialistas y de las democracias populares. El título que ostenta actualmente Estados Unidos de primera potencia mundial, con el permiso de China como no, no es por casualidad. Los Estados Unidos se beneficiaron enormemente de la Segunda Guerra Mundial, puesto que antes de entrar en la guerra, aparte de hacer negocios con sus aliados capitalistas como Reino Unido o Francia, también negociaba y comerciaba con los países fascistas como Italia o la Alemania nazi. Aunque ahora el gobierno de los Estados Unidos se autodenomine como el mayor defensor de la libertad y de la democracia, no puede escapar de su oscuro pasado. Así escribe el periodista estadounidense Charles Heigham en su libro Comercio con el enemigo. Desde el inicio de los años 30, cuando la probabilidad de guerra mundial comenzó a dibujarse, los banqueros más importantes de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Italia y de Japón, se pusieron de acuerdo para mantener estrechos lazos entre ellos, incluso en el caso de que sus países se encontrasen en guerra. El banco de pagos internacionales, cuyo papel inicial había sido la recaudación de las indemnizaciones de guerra de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, fue utilizado a este efecto. Este banco se transformó rápidamente en la principal arteria por la cual se transferían las inversiones americanas e inglesas hacia Alemania, las cuales permitirían la edificación de la máquina de guerra hitleriana. Ni qué decir de los trapicheos que realizó el magnate de prensa William Randolph Hearst con los nazis, o los sucios negocios que hicieron las multinacionales Standard Oil, The Shaco, Ford, Chase Manhattan Bank, International Telephone and Telegraph Corporation o Sterling Products con los nazis. No sólo eso, la Segunda Guerra Mundial pasó factura a los tres países dominantes dentro del imperialismo, y me refiero a Reino Unido, Francia y Alemania. En este sentido, Estados Unidos superó en términos económicos a estos tres países convirtiéndose en la primera potencia mundial. He aquí algunos de los datos para que os deis cuenta de cómo se benefició Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. En 1946, el volumen de producción estadounidense en el cómputo global del mundo capitalista alcanzó el 62%, frente al 38% de 1938, y las grandes empresas estadounidenses obtuvieron beneficios 3,5 veces mayores. Creo que estos dos datos demuestran cómo los Estados Unidos se convirtió, tras la Segunda Guerra Mundial, en la potencia dominante e imperialista que es en la actualidad. El estatus que adquirió Estados Unidos tras la guerra le permitió actuar rápidamente y salir en defensa de sus aliados capitalistas en Europa Occidental. De ahí que en 1948 pusiera en marcha el Plan Marshall. Hoy, la historiografía oficial nos intenta vender que el Plan Marshall fue un acto altruista realizado por los Estados Unidos para reconstruir Europa. Sin embargo, el plan tenía como objetivo reconstruir Europa a imagen y semejanza de Estados Unidos, la defensa del capitalismo en Europa Occidental, sofocar los movimientos sociales y populares que podían darse en los países europeos, y crear, como no, un frente imperialista contra la URSS y las nuevas democracias populares de Europa del Este. Los países que acataron la ayuda de 17.000 millones de dólares por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, se comprometieron a colaborar en el desarrollo de la libertad empresarial, estimular las inversiones privadas estadounidenses, colaborar en la reducción de aranceles aduaneros, suministrar a Estados Unidos materias primas deficitarias, garantizar la estabilidad financiera, crear fondos especiales de divisa nacional liberada por el efecto de la ayuda financiera, el gasto de la cual sería controlada por Estados Unidos, y presentar informes regulares sobre la utilización de los recursos recibidos. Todo lo que los países europeos acataron para recibir la ayuda estadounidense, se podría resumir en la supeditación de estos países a la nueva potencia mundial que era Estados Unidos. Junto al plan Marshall, no podemos olvidar la famosa doctrina Truman, la cual oficializó el carácter imperialista de los Estados Unidos, que se dio el privilegio de actuar en terceros países con la excusa de combatir el comunismo, o la creación de la OTAN, que no era más que el brazo armado del imperialismo. Sé que me he ido un poco del tema principal del vídeo que es el Comecom, pero creo que es importante entender los planes imperialistas post-segunda guerra mundial para comprender la actuación de la URSS y del bloque del este, ya que estos planes obligaron al bloque antiimperialista a actuar en consecuencia y crear un orden alternativo al de Estados Unidos. De este modo, en 1947, los partidos comunistas y obreros del bloque del este al que se le sumaron el Partido Comunista Francés y el Partido Comunista de Italia, crearon la Cominforme, para crear un centro de coordinación de las actividades de los partidos comunistas. En el contexto de la Guerra Fría y en un mundo donde los imperialistas se cerraron en banda para reconstruir Europa al estilo capitalista con el plan Marshall, la URSS y las democracias populares dejaron de lado la ilusión de crear un ambiente de cierta normalidad política y comercial para comenzar a colaborar y ayudarse entre ellos. De ahí que en 1949, la URSS, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Hungría y Rumanía crearan el Comecom o el Consejo de Ayuda Mutua Económica para crear y fomentar relaciones comerciales y económicas entre los Estados miembros. La creación del Comecom fue totalmente necesaria para el establecimiento de relaciones comerciales entre estos países, ya que al cerrárseles las posibles redes comerciales con los países capitalistas, lo único que les quedaba era crear un bloque comercial propio. Aparte de establecer relaciones comerciales que benefició a todos los Estados miembros, las democracias populares fueron ayudadas por los soviéticos, pero no al estilo plan Marshall, sino partiendo de distintas directivas que sirvieran como guías para los países del bloque del Este. Con esto quiero decir que el desarrollo que acometieron las repúblicas populares se realizó partiendo desde las fuerzas interiores y con la supervisión de la URSS, pero no existió una vulneración de la soberanía nacional por parte de los soviéticos. Para que me entendáis, os voy a hacer un símil con el mundo imperialista, que pese no ser muy acertado este símil, creo que os va a ayudar a haceros una idea. Podríamos decir que el Comecom era el equivalente socialista de la recién creada Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y que el Pacto de Varsovia sería el equivalente socialista de la OTAN. En los primeros años del Comecom, esto es, cuando Stalin todavía vivía, el Consejo aún no había comenzado a funcionar en su plenitud, y más bien, era una declaración de intenciones por parte de la URSS y de las democracias populares. Fue con Nikita Khrushchev cuando el Comecom comenzó a funcionar de verdad y a enfrentarse a sus primeros problemas. Antes de nada, quiero subrayar que Khrushchev fue el impulsor de la desestalinización y el autor de las nefastas tesis de coexistencia pacífica con el imperialismo y de la vía pacífica al imperialismo que acabó imponiendo en la mayoría del bloque del este. Estas características de Khrushchev no deben ser ignoradas, ya que las intenciones soviéticas en el Comecom tuvieron siempre un corte khrushchevista e impositivo que, en mi opinión, todo marxista-leinista debería criticar. Con Nikita Khrushchev, la URSS se erigió como el estado guía o el estado padre de los países del bloque del este, y esto también se dio dentro del Comecom. Sobre texto de coordinar la producción de los estados miembros, los soviéticos propusieron una planificación transnacional de la producción, esto es, una especie de implantación de planes quinquenales internacionales con las cuales a los estados miembros se les fijaba cuotas de producción y precios, a cambio de protección militar y combustibles. Cabe destacar que Rumanía, Polonia y Checoslovaquia se opusieron a la planificación transnacional de la producción. En mi opinión, la planificación económica debe establecerse nacionalmente. Quiero decir, que cada país debe hacer un exhaustivo estudio del grado de desarrollo de sus fuerzas productivas, las materias primas que consta, y el historial productivo que tiene para fijar una planificación económica acorde a las características nacionales para que pueda dar resultados. La planificación económica de la URSS de Stalin dio tan buenos resultados porque el estado soviético planificó su economía partiendo de sus propias características nacionales y esto mismo es lo que debía haberse establecido dentro del Comecom. El establecimiento de una planificación transnacional dentro del Comecom ha servido a los anticomunistas como excusa para defender que los estados miembros eran países satélites de la URSS, que seguían a rajatabla lo que la URSS imponía dentro del Consejo. Pero vemos que la negativa de varios países miembros desmiente esta afirmación. Otra cuestión a tener en cuenta es que la planificación económica dentro del Comecom era muy difícil debido a las enormes diferencias que existían entre los estados miembros. Ni un solo país se acercaba al nivel de la URSS. Ninguno constaba de semejante desarrollo de las fuerzas productivas para sacar adelante esa planificación económica y lo que escondía Khrushchev bajo el argumento de coordinar la producción estaba supeditar la producción de los demás países a la URSS o en su defecto beneficiar a la URSS. En los años de la URSS de Khrushchev se dio la contrarrevolución de terciopelo de Hungría de 1956 y el octubre polaco de 1956, que entorpecieron la actividad del Comecom y quedó patente que muchos de los estados miembros iban a seguir negándose a la planificación transnacional. Después de Khrushchev vino Leonid Brezhnev. El mandato de este estadista soviético y el desarrollo del Comecom podríamos dividirlo en dos décadas, los 60 y los 70. En la primera década de mandato de Brezhnev, el Comecom era estable y las relaciones comerciales entre los estados miembros funcionaban. En estos años, muchos países del bloque del este comenzaron a crecer por la inercia de la ayuda soviética en la década anterior y porque para los 60 estos países ya habían oficializado el nuevo rumbo sociopolítico. Aunque la negativa a organizar la producción seguía existiendo, poco a poco el Comecom trató de organizar la producción por zonas de elaboración de materias primas, de desarrollo de la industria y de la agricultura. A finales de los 60 se dio la famosa primavera de Praga y, objetivamente, este hecho hizo que varios estados miembros criticaran la actuación soviética en Checoslovaquia, por lo que las relaciones comerciales se enturbiaron por aquellos años. Adelanto, no voy a empezar a hablar sobre la primavera de Praga. Este tema lo voy a tratar en un vídeo especial. Tampoco podemos negar que la actuación soviética en Praga asustó a varios estados miembros e hizo que se subordinaran a la URSS permitiendo la organización de la producción del Comecom. En la década de los 70, los estados miembros del Comecom vivieron una época de bonanza por varios factores. 1. Para 1970, el Comecom llegó a controlar el 10% del tráfico mundial de mercancías. 2. En la URSS se desarrollaron los pozos petrolíferos, lo que benefició a todos los estados miembros. 3. En 1973, los países occidentales entraron en crisis económica debido a la crisis del petróleo de aquellos años. La crisis del petróleo de 1973 obligó a los países capitalistas a acercarse al Comecom para comprar petróleo. La necesidad del bloque capitalista hizo que las tensiones entre los dos bloques se relajaran, lo que permitió que se establecieran algunas relaciones comerciales entre los dos bloques. Los estados miembros del Comecom se beneficiaron de ese acercamiento con la transferencia tecnológica y las inversiones capitalistas. Todos estos factores hicieron que para los países del Comecom, los años 70 fueran los mejores años de su existencia como democracias populares. Cabe destacar que la adhesión de la Cuba de Fidel al Comecom fue en 1972, y esa incorporación ayudó a la pequeña isla caribeña a mejorar sus datos económicos y mejorar también la situación social de la isla, pese a la dependencia que desarrolló Cuba respecto al Comecom y, concretamente, respecto a la URSS. A finales de los años 70 volvieron las tensiones entre el bloque imperialista y el bloque del este, y las relaciones que crearon a principios de los 70 empeoraron notablemente. Después de Brezhnev, Yuri Andropov y Konstantin Cherneko fueron los máximos gobernantes de la URSS, pero fue con Mikhail Gorbachev cuando comenzó a mascarse la tragedia, no solo en la URSS, sino en todo el bloque del este y, como no, en el Comecom. Gorbachev, con el argumento de reestructurar la economía soviética, comenzó a liberalizar la economía soviética, y la mala praxis seguidista que desarrollaron los estados miembros del Comecom con la URSS hizo que muchos de ellos siguieran el camino reformista liberalizador de Gorbachev. La apertura realizada por Gorbachev y que contagió a muchos países del Comecom hizo que tanto el Consejo como los propios países implosionaran desde adentro y se restaurara completamente el capitalismo en la URSS y las democracias populares. Podríamos debatir si las relaciones capitalistas ya estaban consolidadas dentro de la URSS y en el Comecom, pero lo que sí está claro es, la era de Gorbachev oficializó las relaciones de producción capitalistas tanto dentro de la URSS como dentro del Comecom. En este sentido, Erich Honecker de la RDA fue de los pocos gobernantes que denunció abiertamente lo que las políticas de Gorbachev estaban suponiendo dentro del bloque del este. Sin embargo, el combate quejone que realizó no sirvió para que se detuviera la progresiva liberalización de la economía soviética y de las repúblicas populares. Cuba, que ya había mantenido sus más y sus menos con la URSS dentro del Comecom, debido a las distintas expediciones internacionalistas de Cuba en el continente africano, se mantuvo fiel a sus principios y no liberalizó la economía cubana. La decisión del gobierno cubano fue un golpe duro para la economía cubana que era en gran parte dependiente de la soviética e hizo que en los años 90 Cuba tuviera que hacer frente a una crisis interna. Para cerrar el desarrollo histórico del Comecom, solo me queda decir que el 28 de junio de 1991, en una reunión celebrada en Praga, se disolvió el Comecom abriendo un nuevo periodo para los países que conformaron el bloque del este. El periodo de la restauración completa del capitalismo en los países del bloque del este y en las exrepúblicas soviéticas. Para terminar, os voy a mencionar los distintos países que formaron parte del Comecom. Antes de nada, tengo que mencionar que todos los países que voy a nombrar ahora no eran miembros per se del Comecom, sino que la membresía dentro del Comecom quedó diferenciada en Estados miembros, Estados asociados y Estados observadores. Los Estados miembros originales fueron Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y la URSS. En 1949, Albania se unió a la Comecom y en 1950 lo hizo la República Democrática de Alemania. En 1962, Mongolia se unió a la Comecom. El siguiente fue Cuba en 1972 y por último Vietnam lo hizo en 1978. El único estado asociado al Comecom fue Yugoslavia. En cuanto a los estados observadores se encontraban China, Corea del Norte, Finlandia, Irak, México, Angola, Nicaragua, Mozambique, Afganistán, Etiopía, Laos y Yemen del Sur. El Comecom nació con el objetivo de crear y establecer lazos comerciales entre las democracias populares de Europa del Este y la URSS y poco a poco comenzó a abrirse a la mayoría de los países que se declaraban abiertamente antiimperialistas. La experiencia del Comecom demuestra que los países antiimperialistas deben crear órdenes políticos y comerciales alejados de la influencia de Washington. La mala praxis de seguidismo para con la URSS que se desarrolló dentro del Consejo hizo que cuando la URSS liberalizó su economía, los demás países lo copiaran y acabaran implosionando todo el bloque del Este. Pero lo importante es que demostraron que una alianza antiimperialista que practique el internacionalismo proletario es totalmente necesario. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hablara acerca de los países no alineados? Hacérmelos saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud camaradas!